¡Suscríbete al canal! Gracias por venir, hermano. No, gracias a vos por la invitación, esta gran casa. Acabá de publicar La Trampa, tercer libro que escribe Malvinas, ¿o no? Sí, porque terminó, fuimos todos hace muchos años, terminó con Malvinas, después hice 1982 y después hice 20 tomos con La Nación. Ah, los 20 tomos con La Nación. Sí, estamos en un momento de trampa en el país. ¿La vicepresidenta le hace trampa al presidente o no? Estamos en un tiempo de grandes dificultades. Si vos agarrás hoy la tapa de los diarios, vas a ver que hay distintas noticias o columnas para explicarle al lector que la presidenta quiere voltearlo al presidente y que el presidente se defiende, a su vez defendiendo al ministro de Economía. que a su vez, a su vez, ayer el presidente y su jefe de gabinete, el gobernador de Tucumán, se juntaron, hablaron y van a quedar afuera del gobierno aquellos que critiquen al ministro de Economía. No se permiten ninguna disidencia. Tratá de poner orden en las filas. Es un momento muy complicado. A veces me hace acordar... Ahora, ¿Cristina lo quiere sacar Alberto del gobierno o no? Yo te diría que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cristina lo quiere sacar Alberto del gobierno? Sí, sí. ¿Que asumiré ella? O asumiré ella o que asuma masa y llame a elecciones. Ella debería renunciar en ese caso, ¿no? Ella debería renunciar y ella se queda sin fueros. Y que asuma masa, llame a elecciones y ella está pensando en presentarse. Ella está presentando en presentarse en la próxima. Sí, hay ciertas... O sea, este quilombo no es mío de Alberto y yo me presento en la próxima. Bueno, hay gente que está hablando de eso. Sí. Gente cercana a Kicillof, cercana al Grupo Patria. ¿Y lo ves con posibilidades a Cristina, Tata, o no? Yo no descarto a nadie, pelado. Cuando vos tenés una persona que tiene el 30% como piso, es cierto, tiene mucho rechazo, pero tiene un 30%, yo no puedo descartar la Cristina. No la descartás. Ahora, puede ser parte... Yo creo que no gana. Ah, ¿querés que no gana? No, creo que no gana, pero tampoco la descarto como candidata ni como potencial pretendiente. ¿Y puede ser parte de la solución o es parte del problema, Cristina? No, Cristina es parte del problema. Cristina es parte del problema. En el momento que llega acompañando a una coalición, elige al presidente y ahora se pone en contra del presidente. En medio de una ola importante de aumento de precios y de inflación, creo que habría que bajar un poco el nivel de... ¿Es el peor momento del país, Tata, o no? Saquemos las dictaduras, ¿no? Hablo de democracia recuperada o los tiempos de democracia. El año 58 de noviembre del 58 hubo un vicepresidente que renunció a Arturo Frondizi, se llamaba Alejandro Gómez. Sí. Y es más, te diría que estaba cercano a un golpe contra Frondizi en el año 58. Frondizi apenas llevaba 7 meses en el gobierno. Vos no habías nacido, pelado. Bueno, no importa, pero si no habías nacido no pudiera hablar de vivir algo de San Martín. No, no, tenés razón, hermano, no. No, pero uno lo ve a la lejanía, yo tenía también poca edad, pero uno ya vivía esto. Yo he ido a la casa de gobierno allá por el año 62 porque los militares lo querían voltear a la frondizia. Y uno quería ser testigo de eso. Y ahora que la propia democracia quiere voltear a Alberto, sí que lo quieren voltear. No, la democracia no, la democracia es el sistema. Los propios grupos que conforman el sistema republicano lo quieren voltear al presidente. No son todos, pero la gente de Cristina, el grupo Patria, digamos los cabezas calientes. O sea, prácticamente no hay antecedentes de una situación análoga. La de Frondizi nada más. Bueno, no, yo te diría que hay una... ¿Chacho Álvarez se fue? En el otro siglo. Sí. Juárez Selman llegó a ser presidente de la República por indicación de Julio Argentino Roca. Y Julio Argentino Roca en el 1890 lo va a tirar abajo o va a ayudar. No había elecciones igual en ese momento. ¿Eh? No había elecciones en ese momento. Sí, pero no eran las de hoy, pelado. No eran las de hoy, sí. Había... Las elecciones eran en los atrios. Sí. Y a veces te pedían la libreta y vos no sabías a quién iban a votar. Pero tampoco había muchos pobres, como ahora. Es cierto, sí. Sí, hay muchos pobres. Nombraste a Roca. ¿Hay algún... Roca fue un visionario? Después me gustaba más o menos, pero no hay duda que fue un visionario. A mi modo de ver, seguramente compartía esta mirada. ¿Cómo querés que yo no pondría a Roca si mi abuelo fue ministro de Interior de Julio Argentino Roca? La generación del 80, a mi modo de ver, junto con la del 39, hablo del siglo XIX, fueron las dos más ilustradas que tuvo Argentina. Esto es muy personal. ¿Hay visionarios hoy en Argentina o no? No. ¿No hay visionarios? No. Puede haber visionarios, pero no son líderes. No son líderes. Hoy la Argentina carece de líderes. En el año 83 vos tenías, te guste o no, tenías a un Alfonsín, pero Luder no era un gran líder, pero estaba ahí, tenía una identidad personal. Herminio sí. No tenemos líderes. ¿Quién fue el último líder? ¿Quién fue? Kirchner. Kirchner fue un gran líder. Kirchner fue un gran líder. Sí. Después no hubo más. Y después no hubo. El último gran líder popular fue Carlos Saúl Menem. Cuando yo miro a ese chico anteayer en Mendoza, tironeado por el público y la gente que había juntado a su alrededor... Hablar de Milley. ...Javier Milley, recuerdo algunas imágenes, no son lo mismo, pero recuerdo algunas imágenes que yo viví de cerca en el Gran Buenos Aires o en el interior. ¿Puede decir que Milley puede ser heredero o sucesor de Menem? Yo digo que Milley puede ser un candidato a presidente y puede ganar. ¿Puede ganar Milley? Yo no descarto a nadie, pelado. Sí. No le he faltado el respeto, no la descarto a Cristina, no la descarto a Milley y no lo descarto a Mauricio Macri. Bueno, por ahí te tengo que preguntar. Te pregunté si Cristina era parte del problema o de la solución, me dijiste del problema. ¿Y Macri es parte del problema o de la solución? Eso es una muy buena pregunta, para mí es parte de la solución. ¿Para vos Macri es parte de la solución? Sí. Mirá, polémico. ¿Eh? Polémico lo que estás diciendo. Sí. Pero bueno, vivimos en un país libre, así que cada uno puede decir algo. No, es parte de la solución, es un político, llegó al gobierno, fracasó, ya sabe por qué fracasó y no va a fracasar de nuevo, pero sintió la traición de los amigos que estaban alrededor de él y que se fumaron cuando él... Y después en la intimidad, cuando habla, reconoce sus errores. Y eso me hace acordar, salvando las enormes distancias, a Juan Domingo Perón. ¿Macri te hace acordar a Perón? Perón, antes de volver a la Argentina, se encuentra con su médico una mañana y le dice, mire, doctor, en estos 17 años de exilio me dediqué a estudiar, porque yo voy a volver al poder y voy a intentar no repartir mis viejos errores, más que lo mismo. Mirá vos, mirá vos, por último, Tata, querido, me encanta hablar contigo. Soy esa persona y me agarré un programa entero. Admiro mucho a la gente que es querida, además, te lo quiero decir. Te agradezco mucho, pelado. Y siempre digo que Argentina vive el peor cadalso cultural de su historia. ¿El peor? Cadalso cultural de su historia. Estamos en el peor momento cultural de la historia. Quiero una reflexión tuya, como parece, para cerrar eso. Es absolutamente cierto, mirá, es tan cierto lo que decís que ayer vi por televisión que 3.000 muchachos se habían presentado en San Luis para ser oficiales de la policía. El 80% fue rechazado, fue bochado, por errores de ortografía, de conocimiento. Y después, algún día yo te, si me permitís que te aconseje, un día llamalo a Lieto Guadañi, que te hable de cuál es la situación de la cultura y de la educación en la Argentina de hoy. Sin ir más lejos, yo no creo que haya sido el ministro, seguramente algún vocero que confundió el nazismo con el fascismo. En un tuit que está dando vuelta de un ministro, un ministro interior, que está en el Estado de Israel, y sus voceros, me imagino, sus voceros que vieron condenando al fascismo. Lo que pasa es que yo no sé qué hace ese ministro. Bueno, está bien. Porque es un ministro interior que no tendría que estar jodiendo allá y tendría que venir a ayudar a su presidente, si es que es su presidente. Segundo, cuando el momento más importante de este gobierno... Habla de Guado de Pedro. En la ley, sobre la ley, de acuerdo o no con el Fondo Monetario, se rajó también. Sí. Estoy hablando de Guado de Pedro. Sí. Fascismo y nazismo no son la misma cosa, aunque se aliaron en 1936, hicieron el eje. Sí, exactamente. Son dos cosas distintas. El preemoseo del holocausto condena básicamente... No sé si leyó mucho Guado de Pedro. Es abogado. Es abogado, sí. Sí. ¿Sos optimista o pesimista para el país? ¿Eh? ¿Sos optimista o pesimista? ¿Con Guado de Pedro sos negativo? Pesimista. Total. Sí, pesimista. Absoluto. Sí. O sea, si no cambia el gobierno sos pesimista. Soy pesimista, sí. Soy muy pesimista. Me dejaste sin... Estamos muy solos, pelados. Sí. Estamos muy aislados. Si vos ves la tapa de los días de hoy, es una casualidad que estemos sentados acá hoy. Sí. ¿Por qué? Porque hoy están hablando del desconocimiento y la desconfianza argentina que hay en el exterior. Sí. Y vos me estás haciendo una pregunta parecida. Me estás dando pie para que yo te cuente esto y a la gente, a tu gente que está... Ahora, si con esto cierro porque se me va el problema, pero disfruto mucho esta charla. Tengo la sensación de que la dirigencia política va por colectora y los problemas van por autopista. O los problemas van por autopista y la clase de dirigente va por camino de tierra. O al revés. Los problemas van por camino de tierra y la dirigencia va por... Hay un cartel que dice, adjunto por el cambio, no sigan así porque voto a mi ley. Sí. Es lo que estás diciendo vos. Sí. Vos decís que la crisis... Lo vi ayer en la Plaza de Mayo, ese cartel. Yo fui a la Plaza de Mayo. Sí, por el tractorazo. Vos decís que se puede llevar puesto a la dirigencia política la crisis. Llevar puesto quizás es una palabra muy terrible, pero es descartarla. Descartarla. Sí. Y ahí puede... Dejarla de lado. Y ahí entra mi ley. Sí. Mi ley. Mi ley está juntando mucha gente. Muchachos de la política, dense cuenta. Acérquense a la gente. Así va mal. Sí. Lástima que el tiempo es tirano, la tele nunca se dijo porque te juro que seguiría hablando contigo. Tata, querido... Gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido. No, por favor. En esta nueva iniciativa que es Bravo TV, en Bravo Argentina, es nuestro noticiero. Mi admiración por tu trabajo. Gracias, hermano. Gracias, Tata. Dame mi amigo, Miconi.